Bienvenidos todos a este vídeo, este vídeo va a tener un formato más libre, más improvisado, sin guión, en el que voy a poder dar mis visiones del estoicismo ya que es algo que me parece que era necesario hacer, ya que así la gente que ve mis vídeos va a poder entender más o menos mis posturas desde donde estoy parado hablando sobre estos vídeos, ¿cierto? Yo les diría primero que yo me considero parte del estoicismo tradicional el estoicismo tradicional, irónicamente, surge como contrarrespuesta del estoicismo moderno en que en el estoicismo moderno se buscan eliminar o actualizar el sistema estoico o simplemente omitir ciertas partes de ese sistema, enfocándonos solamente en ética esto se origina en Lorenz Becker, pero Lorenz Becker muy sinceramente, muy honestamente dice que lo de él es un nuevo estoicismo, algo distinto al anterior, a diferencia del estoicismo de Massimo Piglucci que se inspira en Lorenz Becker, pero que es bastante poco honesto y en mi opinión un poco arrogante ya que busca actualizar el sistema sin siquiera entenderlo entonces el estoicismo tradicional nace como una contrarrespuesta a esto ya que, y Chris Fischer da un argumento muy bueno en que critica un poco esta apertura de puerta del estoicismo porque si tú abres la puerta, como lo hizo Massimo Piglucci en el libro como ser un estoico, en el que empieza a decir que todas las religiones pueden ser estoicas que el ateísmo puede ser el estoico y busca poco menos que compatibilizar el estoicismo con todo eso no hace mucho sentido, ya que tiene un sistema que es bastante rígido y que no puedes ir agregándole cualquier cosa, ¿cierto? entonces no puedes, las compatibilizaciones deberían ser con mucha más prudencia y yo también, al igual que Chris Fischer, yo creo que sí se puede actualizar el estoicismo ¿vale? se puede ir mejorando incluso, estoy bastante interesado en eso se puede ir mejorando en el sentido de que puede ir siendo complementado con cierto científico o con otro filósofo a mí me interesa mucho en el largo plazo leer a Spinoza o leer a Leibniz y tratar de ir integrando a otros filósofos en este sistema entonces, esas son como mis visiones más o menos porque para mí el estoicismo es algo de muy a largo plazo yo siempre me imaginaba como sería yo en 10 años de estoicismo bueno, llevo 4 y estoy bastante feliz y satisfecho con este vivir, ¿cierto? con esta filosofía tan bella entonces eso, además del estoicismo moderno podríamos llamar al droicismo, ¿cierto? que esta mezcla con la masculinidad tóxica o al estoicismo con signos de peso que ya es con finanzas que son variedades sumamente absurdas y algunas son como prostituciones de esta filosofía, ¿cierto? entonces eso es lo que argumentaba Chris Fischer cuando cuestiona a Massimo Plilucci por haber abierto tanto la puerta porque, ¿cómo le decimos a alguien que cree que puede usar el estoicismo en las finanzas que eso es estoicismo? ¿cómo le decimos al droicista que piensa que ducharse con agua fría es algo estoico? ¿cómo le puedes decir, oye, eso no es estoico? si es que cada uno puede ser estoico cada uno puede tener su estoicismo genera un gran problema, ¿cierto? entonces, con el estoicismo tradicional me parece que es bastante útil como para dar las bases de qué realmente es estoicismo, ¿cierto? el estoicismo es una filosofía socrática es un intelectualismo moral las virtudes son intelectuales entonces con eso ya podemos definir qué es estoicismo realmente y podemos argumentar en contra de estas otras prostituciones que generan daño y por eso es importante hacerlo y yo en mi canal he tratado de alzar, ¿cierto? este sistema he tratado de visibilizar el estoicismo tradicional hacer contraste contra esta otra rama pero a la vez creo que debí haber sido un poco más específico y por eso creo que hago este video en el sentido de que también hay una variedad del estoicismo, ¿cierto? está el estoicismo escéneca que es distinto al de Epicteto está el estoicismo de Posidonio que es distinto al de Marco Aurelio pero que todos comparten un núcleo en común, ¿cierto? de que la virtud es el único bien de que toda acción humana se basa en juicio de que la ira es inútil de que las paradojas estoicas los principios estoicos la importancia de la lógica son cosas que todos ellos tienen en común y a eso podemos llamarle este núcleo, ¿cierto? pero que a la vez ellos tienen diferentes diferencias ya sea en algunos detalles de estos sistemas algunas diferencias políticas diferencias estéticas diferencias de la forma en que vemos nuestra mente, etc. con otros detalles, por ejemplo que creo que no he abordado tanto en mi video la diferencia del deseo y la selección o sea la diferencia de deseo es que cuando uno desea algo es porque lo considera como algo bueno para ti entonces lo ves como un fin en sí mismo y tú no puedes hacer eso con nada externo que no sea la virtud o sea, algo interno, ¿cierto? porque la teoría de indiferentes lo que busca es que nosotros veamos que todo lo externo sea material para nuestra virtud o sea, todo lo que te pasa todas las cosas que hay cerca tuyo pueden servir como combustible epistémico para tu virtud, ¿cierto? porque tu virtud es intelectual es conocimiento y entonces la diferencia de selección y deseo es que lo que nosotros seleccionamos lo seleccionamos como combustible para nuestra virtud en cambio lo que deseamos que es virtud la vemos como un fin en sí mismo ¿vale? entonces podríamos decir que uno funciona como un medio o material de virtud todas las cosas externas indiferentes pero eso no implica que no podamos seleccionar ciertas cosas o sea, yo quizá en mi video no he sido tan explícito de ciertas alternativas por ejemplo el de la ropa si bien uno selecciona ropa ¿cierto? como lo que está en la tienda cerca, lo que es barato no sé quizá lo que es eco-friendly quizá si tienes plata pero los estoicos no dicen que no hay ningún problema en por ejemplo lo importante es tener una buena razón para hacerlo esa es la cuestión que los estoicos te buscan que tú te cuestiones el por qué compras tal cosa por ejemplo yo no vería nada de malo en comprar un libro buscando a pesar de que ya lo tienes pero quieres agradecer al autor ¿cierto? entonces como una selección ¿qué haces? no es como un deseo entonces lo mismo con cierta ropa o sea, yo tengo una de un concierto de Pearl Jam y que estaba ahí y la seleccioné porque estaba ahí y quería que me recordara el concierto pero no la vi como un fin en sí mismo y si me compraba o no me compraba esta polera mi vida iba a seguir igual o sea, mi eudaimonía no iba a cambiar por eso entonces esa es la pregunta por ejemplo a mí me pasa que en mis videos he hecho mucho quizá demasiada fuerza en contra de de los hábitos ¿cierto? en contra de del deporte del gimnasio he hecho algunas críticas al respecto y que quizá por eso hago este video para poder decir esto que no me gusta devaluar eso no me gusta devaluar el gimnasio o el deporte porque claramente no son cosas que considero que deberían ser devaluadas al contrario deberían ser promovidas ¿cierto? en nuestra sociedad y que son motivaciones y hábitos que considero sanos y preferidos pero lo que yo quiero hacer es igual que lo estoico es como que nos cuestionemos por qué por qué hace ese ejercicio físico es para atraer sexualmente al sexo opuesto o a tu propio sexo no sé es para es porque te patearon y estás furioso y quieres hacer un glow up como le llaman y entonces vas a entrenar en base al rencor o es porque odias tu propio cuerpo y vas como una reacción en base al odio y buscas cambiar tu imagen en base al odio no sé son cosas que son altamente cuestionables desde el estoicismo o sea tú no puedes hacer algo desde una pasión negativa entonces son hay que buscar unas buenas razones por ejemplo yo pensaba en había un tipo que vi un video una vez que era como que él buscaba el potencial de su cuerpo la flexibilidad entonces hacía ejercicios que le permitieran aumentar la soltura y la flexibilidad de su cuerpo entonces me llamó la atención porque no él no es un un ejercicio que busque lo estético así como potenciar tus músculos y ver la apariencia de de los demás que todos te vean y todo eso y todos te aplaudan creo que no o quizás sí porque a veces alguien podría estar todo flexible de hacerlo en la calle para que todos lo miren ¿cierto? pero me pareció interesante esa postura porque alguien podría también seleccionar distintos potenciales de su cuerpo o sea yo quiero trotar a tal velocidad como una selección que hice quiero correr y valoro mis piernas y estoy agradecido y quiero potenciar mis piernas al máximo para poder batir un récord porque me lo tomo como un material de virtud o mi capacidad pulmonar quiero mejorar mi capacidad pulmonar a un gran nivel para poder nadar y son selecciones que hago entonces no hay uno puede hacer eso en el estuísimo eso voy entonces hay más alternativas la idea es hacerlo como la acción es correcta y no como fina en sí mismo sino como materiales para tu virtud un poco de determinismo es un tema que me piden mucho y yo quería hacer un video pero la verdad es que estuve estudiándolo por meses por meses y no encontraba una respuesta satisfactoria o sea sí la encontré pero no fue como todavía no lo tengo resuelto como para hacer un video entonces reconozco un poco mi ignorancia pero a la vez siento que sí alcancé un conocimiento que me permite vivir mi día a día de forma en la que me considero libre porque para mí es muy importante el hecho de de este tema para mí es una pregunta igual existencial tremenda y que no se debe tomar a la ligera de que alguien que piensa que no tiene libre albedrío o libertad claramente va a tener una vida mucho más resignada se está determinando a vivir una vida en la que no luche ¿cierto? no trabaje tanto al menos esa es mi visión porque yo creo que el determinismo te puede llevar al nihilismo de cierta manera o sea si todo está determinado entonces nada tiene sentido pero con el estuicismo eso no ocurre porque se considera una postura compatibilista ¿cierto? tal como la mayoría de los filósofos de la actualidad que creo que una gran mayoría son compatibilistas entonces la idea la idea principal del estuicismo es que en simple las cosas nos generan impresiones y estas impresiones son causas externas a nosotros ¿cierto? o se le dice causas antecedentes entonces ante cada cosa que ocurre o cada cosa que nos genera una impresión nos llega a esa causa antecedente y nosotros mediante nuestra propia causa principal podemos decidir si es que concordamos con esta causa antecedente o si la rechazamos entonces esa es nuestra libertad nuestra libertad es que las cosas antecedentes no nos fuerzan a hacer las cosas per se si yo veo no sé una una coca cola y me llega la impresión digo oh que rico tengo sed yo puedo rechazar esa esa impresión tengo la capacidad tengo el poder de hacer eso tengo el autocontrol y eso va a depender de mi de mi conocimiento de mi virtud de mis valoraciones de las cosas de mi axiología ¿cierto? de mis valores como ser humano entonces por eso es tan importante la virtud por eso es tan importante leer este hicimos porque ellos te brindan este conocimiento y tú puedes ir asintiendo a él ya voy a entrar un poco en detalle de eso entonces eso es lo que nos dice Crisipo con la con la el ejemplo del cilindro el cilindro es empujado y rueda debido a dos dos factores primero la causa antecedente que lo empuja y la causa principal de su propia naturaleza como cilindro que le permite rodar porque es circular ¿cierto? y lo mismo ocurre con el ser humano las cosas digamos como el ejemplo de una mujer bonita ¿cierto? yo la miro y me llega una causa antecedente de wow es bella tengo que mirarla pero yo puedo mediante la autorreflexión que la clave el esto hicimos la virtud de la autorreflexión es lo que me permite asentir en base a mis conocimientos a mis principios estoicos mediante eso yo puedo decir no yo rechazo esta impresión yo rechazo esta proposición que me hace esta causa ¿cierto? me está diciendo que la mire pero yo decido no hacerlo porque considero que que esto no es algo bueno para mí sino que es algo indiferente entonces por ahí va la libertad ¿cierto? la causa antecedente no me fuerza no me obliga a seguirla sí o sí sino que yo en base a mi razonamiento a mi autorreflexión es por eso tan importante le hicimos una autorreflexión constante de todo por eso Epicteto habla de que la virtud es un buen uso de impresiones ¿cierto? es tener un buen uso de las representaciones y por eso es importante mantenerse constante en ello entonces eso básicamente al compartir logos nosotros tenemos un mini logos aquí que tiene sus propias valoraciones de la realidad con él nosotros podemos ser libres porque podemos decidir en base a nosotros y no en base a lo externo o sea a mí me gusta la libertad estoica porque a mí por lo menos siento que te genera más responsabilidad ¿por qué? porque las acciones que haces hoy ahora influyen en tu futuro entonces es como si tuviesen un doble responsabilidad en comparación a alguien que siempre cree que puede decir lo que él quiera y que es completamente libre en cambio nosotros sabemos que estamos determinados por nuestro conocimiento entonces tenemos que ser mucho más responsables con él de hecho ese es el significado de projairesis ¿no? parece que projairesis significa algo así como preelección entonces claro y claro o sea todo en el cosmos está determinado no podemos romper ese orden no podemos sobresalir de la naturaleza romper la cadena causal pero eso no significa que todo esté escrito y que no podamos hacer nada al respecto al contrario yo diría que en el teochismo eres sirviente de Dios tienes tu codestino tienes que ir escribiendo ese destino tú mismo mediante tus acciones y tu juicio y la virtud estoica consiste en hacer que tú consiste en fluir porque a mí me gusta como lo dice ser donde sitio la vida es o sea la idomenía es un buen flujo de vida entonces tú tienes que fluir mediante las correctas determinaciones internas que vendría siendo tu virtud